¿Qué tal amigos aficionados a la Lucha Libre? Nuevamente continuamos aquí con mi hermano, el dragón Rojo Jr., al cual nos hizo el favor de darnos unos minutos para que ustedes conozcan cómo él llegó a la Lucha Libre, sus sueños, cómo se hicieron realidad y sigue siendo un triunfador dentro de nuestro deporte, que es la bendita Lucha Libre Mexicana. Yo te quería preguntar, porque las preguntas que yo te hago, mi hermano, son preguntas que me hace el aficionado, que me hacen los seguidores del Facebook, del Instagram y de mi canal de YouTube, que quieren saber, porque te han visto luchar en la Arena México y te han visto luchar en revistas, en la televisión, y ven que tienes un cuerpo bien escultural, realmente, ahora sí que eres un adonis. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí lo somos, sí lo somos. Y es una situación que el mismo público lo menciona, que cómo le haces tú, que si llevas un régimen alimenticio, que si te vitaminas, que también en dónde haces ejercicio, que si llegas a una ciudad y te buscas un gimnasio, o llevas tú tu equipo, tus ligas, tus resortes, porque es lo que muchos compañeros hacemos cuando llegamos a ciudades y no encontramos dónde entrenar, que qué es lo que haces tú, a dónde vas a entrenar, a dónde, a qué alimentación sigues, que te vas al mercado, si tú traes tus alimentos, sus proteínas, porque para tener ese tipo de físico que tú tienes, pues no es tan fácil mantenerlo, conservarlo, ¿no? No, no es fácil, no es fácil, y acuérdate a esa pregunta, a todos sus comentarios, cuando yo llegué a la Arena México, por ahí, el profesor Colombo Feliciano, Juan Manuel Mar, me dijeron, ¿cómo te parece a Fishman, cariño, cuando llegaste? ¿Pues es Fishman, el mismo físico de Fishman, delgado, definido? Entonces, me pidieron como que seguir esa línea, seguir esa línea, pues bueno, me enfocé en ella, y claro, sí, la clave está en la nutrición, profe, usted lo sabe. Claro. El ejercicio, claro, que es muy importante, pero en lo personal, yo les puedo decir que el 80% es la nutrición, el 80% es la nutrición, para tener un cuerpo definido, hay que estar en déficit calórico, la mayor parte del tiempo, no siempre, no siempre, y esto se logra cuando vas conociendo un poquito de los nutrientes, cuántas calorías tiene la proteína, algún carbohidrato, las grasas saludables, sí cargo mis ligas, cargo mis ligas en mi maleta, me costó mucho trabajo desprenderme esa parte, porque era de los luchadores que el día que luchaba, a fuerza tenía que entrenar psicológicamente, necesitaba esa de la línea, esa necesidad, ese fogue de energía, y con el paso del tiempo, profe, no sé si a usted le pasó, yo fui controlando, a la época actual yo prefiero descansar el día que me toca, que me toca luchar para rendir al máximo el día del evento, para arriesgarme a menos lesiones, porque en mi etapa inicial, el consejo más de lucha libre, siempre sufrí de muchas lesiones, sufrí muchas lesiones, que me ganó a catalogar por el aficionado, la prensa como un luchador de cristal, y muchas veces, muchas veces ocasionado por mi responsabilidad, porque el día que estaba entrenando, luchando, ahí estaba en el gimnasio, en la arena de México, un par de horas antes haciendo piernas, haciendo bici, haciendo pecho, y venían los desgarres, venían las lesiones, etcétera, 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 hasta que fui comprendiendo, que es mejor para mí descansar el día de los eventos, y los días que no me tocaba luchar, hay que meterle todo el enfoque al entrenamiento de lucha, al entrenamiento de pesas, pero sí, como resumen, la base está en la alimentación. Sí, pues realmente es una gran verdad la que dices, porque, desgraciadamente para muchos de nosotros, no teníamos descanso, como ahora se utiliza que llegas a una empresa, y te dan 3, 4, 5 luchas, y tienes descanso, pero también tienes actividad logística. Desgraciadamente, pues en mi época fue otra situación, estoy hablando de hace 40, 50 años, 30, 35, en la cual, y como te vuelvo a repetir, ibas a la gira del norte, y luchabas el jueves en la olímpica, y así te ibas dándole la vuelta, y no tenías descanso, entonces nosotros lo que buscábamos era dónde hacer ejercicio, dónde entrenar, yo me juntaba mucho con el Babyface, me juntaba mucho con Mimo Fisman, me juntaba mucho con Super Astro, con compañeros que les gustaba el gimnasio, y llegamos a donde llegábamos, a la Olímpica Laguna, y nos íbamos a, buscábamos un gimnasio donde había pesas para entrenar, y hacer ejercicio, y de ahí nos íbamos a la arena, y estábamos 4, 5 horas antes, y de ahí dormíamos, descansábamos un ratito para reponernos, en ese lapso de tiempo, y subir a luchar, pero eran unas luchas desgastantes, y muchas lesiones que tuvimos, exactamente como tú comentas, yo tengo desgarras en el Virgo, en el Lices, en estos drobices, en el Tríceps, tengo una operación de burcitos en este codo, una operación en la cabeza, traigo tres protesis de tubillo, pues hay una, un crucigrama, de lesiones, pero debidamente, debido a esas situaciones, que se presentaban en ese entonces, y que, pues no podía uno parar, tenía que seguir, porque, dejabas de luchar, y dejabas de luchar, por uno decir que tenías, si te ibas 15, 20 días, dos meses, tres meses a veces, y ya cuando regresabas, pues, otro ocupa tu lugar, empiezas, empiezas desde abajo nuevamente, a subir, a tratar de escalar, y eso era lo difícil de antes, y qué bueno que tú ahora, y todos ustedes, los nuevos luchadores, tratan de llevar ese tipo de sistema de entrenamiento, y de cuidados, y principalmente para eso, pues tienes que estudiar, ¿tú dónde estudiaste? Sí, perdón, ahí, se recordará, ahí la carrera, pues han notado algo de nutrición, un par de semestres, aparte uno, por su forma particular, empiezan a tomar cursos, este, de forma digital, presenciales, seminarios, principalmente para ponerlos en práctica, en uno, en uno, en uno, en uno, en uno, en tu familia, después empezar a ayudar a otras personas, entonces, este, la carrera como nutrición, como nutriólogo, no lo son, no tengo esa, esa credencial, a mí lo que me avala, son los cursos que les comento, la experiencia, mi físico, y muchos casos de personas que ha ayudado a mejorar su composición corporal, por medio de actividades en línea, que estamos desarrollando actualmente, aprovechándonos de, de las benditas redes sociales, de las benditas redes sociales, para emprender algo extra, a la vez que ayudamos a muchas personas que tienen muchos problemas, de falta de energía, de exceso de, de sobrepeso, de indigestiones, etcétera, etcétera, etcétera. No, pues qué bien, bueno, que tienes todos estos tipos de conocimientos y estudios, y qué bueno que la gente, se entere, verdad, que realmente, nosotros los luchadores, de una forma, de otra, tenemos una determinada preparación, ¿no?, como se tenía en concepto anteriormente, de que, pues, éramos, este, pues, que de la clase baja, que no teníamos preparación, que no teníamos conocimientos, que no teníamos estudios, y la lucha libre era menospreciada por eso, y ahorita en la actualidad, pues, yo me doy cuenta con, que hay muchos compañeros en las cuales tienen diferentes especialidades, y licenciaturas, verdad, que son abogados, son licenciados, son economistas, son doctores, hay todo tipo de compañeros luchadores, que tienen una especialidad, una carrera universitaria, y eso es excelente, verdad, y gracias a, como tú dices, a las redes sociales, pues, nos vamos a conocer, y nos estamos dando cuenta, en el cual el público, tiene ya un concepto, completamente, tanto de la lucha libre, como de luchador, como de luchador, y todo eso que usted comenta, se refleja, en grandes personalidades, que nos visitan en las arenas, ya no solo en la arena México, ya hablamos de una López Mateos, hablamos de la Naucalpan, eventos en provincia, donde personajes deportistas, artistas, de la política, se dan, se dan el tiempo, la presencia de ver este deporte, como por ahí lo comentaba, un fuera de cámara, que mucho tiempo fue catalogado, el patito feo, de los deportes, actualmente, ya no es así, ya no es así, vemos ahorita, grandes personalidades, como acá comentamos, vemos la máscara, de los luchadores mexicanos, en conciertos internacionales, en carreras de automovilismo, en películas, en festivales, en todas partes del mundo, entonces, es algo, es algo que, que nos debe poner muy contentos, a todos los luchadores en general, para seguir haciendo bien, nuestra labor luchística. Cambiando un poquito de tema, mi hermano, este, obviamente, ya tienes unos años, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí llegaste, luchaste en los eventos estelares, en los eventos preliminares, ¿cómo llegaste? ¿y qué oportunidad tuviste para poder lograr un campeonato? Si la gente me pregunta, ¿quieres saber si tuviste un duelo de máscara contra máscara, o máscara contra cabellera, o este, no importa dónde hayas ido, si en la Arena México, o en la Olímpica Laguna, o en Tijuana, o en Monterrey, porque la Lucha Libre es nacional. Sí, sí, gracias a Dios, se fueron cumpliendo todas las metas que nos planteamos, que nos trazamos, al venirnos a la Gran Metrópole, la Ciudad de México, yo debuté un 28 de octubre, un 28 de octubre, un martes, 28 de octubre del 2007, en la Arena Coliseo, de ahí pasó un mes, para poder debutar en una primera lucha, en la Arena México, y no, pues ese día era fiesta, fiesta en mi casa, en la Comarca Lagunera, fiesta dentro de mí, recuerdo cuando iba caminando por el pasillo, cómo me temblaba, no se percibía, pero me temblaba, las piernas de nervios, de felicidad, usted me entiende, usted me entiende, lo que es pisar la Arena México, pasar por ese... Cualquier arena, yo creo, todavía sientes nervios, me imagino, todavía, todavía, en cualquier arena, por pequeña que sea, en el mustro de las mil cabezas, que es el público, pues siempre nos controla, nos domina, y tantito que nos tropecemos, que no brinquemos la cuerda, que caminemos, que no nos salga una llave, pues ya nos acabamos, ¿no? mentalmente. No lo sabes saber exactamente. ¿Te pasó eso? Sí, me pasó muchas veces, caerme de las cuerdas, fallar movimiento, llevarme a bucheo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí, el primer logro que tuve importante, fue una máscara, fíjese, fue una máscara ahí, que tuve en el 2008, contra un tapatío, que en aquel entonces, se llamaba Mi Clan, Mi Clan, porque ya estaba fuera de, de actividad luchística, por motivo de salud, fue una función que se denominó, sin piedad, un 28 de agosto, del 2008, 2008, ya como Dragón Rojo Junior, enfrentando Mi Clan, tuve la fortuna, la dicha, de experimentar esa sensación, de estar en un cartel, de máscara, contra máscara, y por supuesto, de salir vencedor, ese es el máximo logro, que tengo, hasta el momento, dentro de la lucha libre, no, pues te felicito realmente, campeonatos, que hayas tenido, sí, a nivel nacional, mundial, dentro de las diferentes empresas, que existen y que hay, sí, campeonatos, también hemos tenido la fortuna, la fortuna de, el primero fue el nacional de tercias, el nacional de tercias, al lado, quedando como compañeros, a Sandra Azteca, y a Black Warrior, que en aquel entonces, en un martes, en la arena de México, también paisano tuyo, paisano tuyo, el tremendísimo, Black Warrior, y en aquel entonces, destronamos a la sombra, hoy Andrade, luchador internacional, a Volador, al Sagrado, después tuve la, la fortuna de hacer equipo, con último guerrero, con último, último, estaba pactado una lucha de Atlantis, último guerrero, para enfrentar a Mílter Águila, y a Héctor Garza, que en paz descanse, un martes en arena coliseo, en aquel entonces, también, y Atlantis tuvo una lesión, tuvo una lesión, en el cual el mismo martes, ahí me estaban marcando, a mediodía, o sea, va a ser equipo con guerrero, porque Atlantis no se va a poder presentar, me tocó ser equipo, y nos coronamos, les quitamos el campeonato mundial, de parejas, a, a Mr. Águila, a Héctor Garza, que, que en paz descanse, y ya después, tuvimos ahí, el, el mundial medio, el mundial medio, que tuvimos, se lo quitamos a, a, a Liger, a Liger, luchador, japonés, de talla internacional, exacto, el mundial medio histórico, que, lo quitamos a otro luchador, de, que se llamaba, Prick David, hoy Finn Balor, luchador de la WWE, y actualmente, actualmente, lo perdí, el campeonato mundial medio, lo perdí con, con Ángel de Oro, el histórico, lo perdí con La Sombra, y hace, cosa de seis meses, aproximadamente, lo recuperamos, el campeonato mundial medio, en el aniversario, 79, de la arena coliseo, derrotando a Soberano, que era el campeón, y que era su primer defensa, y, en base a ese triunfo, ese triunfo, por ahí se desarrolló, una rivalidad, que nos llevó a, a momentos estelares, en este pasado aniversario, en la arena México. Eso es todo lo que te ha mantenido, allá a nivel estelar, has trabajado ya, por toda la República Mexicana, en las luchas estrellas, claro que en ocasiones, pues hay otros, eventos importantes, y a veces nos toca trabajar, en luchas de semifinal, pero, te has mantenido ya, dentro de un nivel, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Afortunadamente, y, en varias etapas, yo recibí el apoyo, del Consejo Mundial de Lucha Libre, yo no me puedo quejar, de que no recibí apoyo, bueno, la oportunidad siempre, estaba arriba del reino, es la oportunidad, de mostrarse, que traes el hambre, que tienes recursos, pero aparte de eso, de darme trabajo, y mostrarme, me dieron proyección, y, y llegué en un par de ocasiones, a momentos estelares, por ahí, recuerdo haber hecho tercio, con los Guerreros de la Atlántida, con Último Guerrero, con la Atlántida, pero, eso aparte de las lesiones, no me dejaba afianzarme, porque, en varias ocasiones, estuve por ahí, cortitas temporadas, estelarizando eventos, en Arena México, en Arena México, en provincia, donde me mandaba, la empresa, pero no me mantenía, porque llegaba un desgarre del pecho, llegaba un desgarre de, de los femorales, algo de la rodilla, etcétera, y no me mantenía, esta última época, que ya regresé a la lucha libre, tuve un retiro de, de, cerca de tres años, donde yo me había retirado, ya de la lucha libre, ya me había despedido, del Consejo Mundial de, de lucha libre, ya me había, me regresé a mi tierra, a ejercer la carrera, de maestra de educación física, por una lesión, que no pude recuperar, y afortunadamente, la vida, me trajo nuevamente, a la lucha libre, y en esta última etapa, he podido mantenerme, me volvieron a dar la oportunidad, la confianza, el apoyo, la proyección, he demostrado, y nos mantenemos, en planos estelares, sin sentirnos, la gran estrella, no soy una estrella, estoy ahí, en eventos estelares, trabajando a diario, para, con el tiempo, ser considerado, así como usted, por ser un luchador, así, usted es una super estrella, una leyenda viviente, es el mismo anhelo, y deseo que, que también tengo, ahora si lo digo, abiertamente, porque, yo sé que lo puedo lograr, sé que lo se hace en realidad, como le comentaba al inicio, no me gustaba expresar, ese deseo, de querer ser un luchador, en talla nacional, en mis inicios, por vergüenza, por miedo, ahora si lo digo abiertamente, quiero, y deseo, y voy a ser, con el favor de Dios, por mi trabajo, y esfuerzo, y la bendición de todos ustedes, el público bonito, una gran figura, de la lucha libre, nos hemos mantenido, ahora si, sin lesiones, entero, y yo lo atribuyo, en base a, a la experiencia, que le comento, yo me cuido ya mucho, nutrición, los días que lucho, ya no, trato de descansar, lo más que se pueda, no toco el gimnasio, no entreno, para rendir al máximo, los cuailateros, cosa que, que se ha mostrado, y también, no han llegado a las lesiones, entonces, por ahí hicimos, esa corrección, que a mí, a mí me ha funcionado, conozco compañeros, que están entrenando, antes de, de su lucha, y no les pasa nada, no les pasa nada, son casos, casos diferentes que hay, pero en mí, no funcionó esa, esa parte, afortunadamente, en esta oportunidad, que me dio la vida, pude corregir, y me está funcionando, y pues, seguimos por esa línea. No, pues seguir adelante, no hay de otra, verdad, y tienes toda la razón, en lo que me estás comentando, porque, realmente, uno como luchador profesional, subimos arriba del ring, pero no sabemos, si vamos a bajar, verdad, y no sabemos, y si bajamos, no sabemos, cómo vamos a bajar, porque dices tú, yo te he sufrido, de agarras en brazos, en una pierna, en la espalda, en ciertas áreas, de nuestro organismo, en el cual nos retiramos, por X motivo, razón, verdad, y nos vamos hasta arrepentidos, y nos vamos mal, nos sentimos mal, pero llega la vida, en la cual te cambian las cosas, y pues, bueno, es a regresar, y regresas con más esfuerzo, pero ya también haber estudiado, el por qué pasaron las cosas, ¿no? Sí, ¿por qué me lesioné? ¿por qué me lastimé? Ah, pues, como me dices, pues exactamente, porque la situación que se daba, de no descansar, y de no consumir los alimentos específicos, necesarios, y medicamentos, incluso se puede decir, ¿verdad? Sí, también, también, recuerdo una ocasión, que estaba con los guerreros de la Atlántica, tocaba luchar, unas simples patadas de canguro, ustedes deben de ubicarlas, público conocedor, esas patadas, quedamos de frente, como los canguros, en esas simples patadas, arriba del cuadlátero, me desgarré, los dos femorales, los dos femorales, en ese movimiento, es muy simple, muy básico, o sea, no se hace, no es fácil de hacerlo, pero para nosotros, que ya tenemos años practicándolo, es como un movimiento de rutina, entonces, al yo le impactara a mi compañero, se me contrajeron los femorales, los músculos esquiotibiales, y como yo trabajé pierna, ese día en el gimnasio, dos horas antes, estaba haciendo sentadillas, estaba haciendo flexiones de pierna, boca abajo en la máquina, pues según yo, para verme fuerte, para verme bombeado, arriba del cuadlátero, entonces llegué contracturado, llegué sobreentrenado, y esas simples patadas, me alejaron, como tres meses, tres meses de los cuadláteros, y perdí, perdí la confianza, de mis jefes, de los guerreros del Atlántida, mis compañeros, regresé muy desconfiado, engordé, entonces, pues bueno, es una anécdota, que les cuento, y que pues espero, que varios compañeros luchadores, que están viendo también, esta entrevista, que seguramente, así va a ser, y pues les sirva, esta experiencia también, para llevarla, a la práctica. Sí, claro que sí, ese es básico, realmente, el descanso, como tú ya lo comentaste, si lo dijiste, desde hace rato, verdad, y de como, puedo repetir, sabemos que subimos, pero no sabemos, cómo vamos a bajar, y nosotros lo hacemos, con esa fe, de subir calientito, de estar haciendo ejercicio, para no, te sufrir un desgarre arriba, y cometemos a veces, ese error, como tú lo comentas, verdad, que no hay como el descanso, claro, antes de subir a luchar, un pequeño calentamiento, para dar un momento arriba, y principalmente, a veces el público, que es el que nos, está viendo ese monstruo, de las mil cabezas, que nos foca, ese nerviosismo, que a veces, esos desgarres, vienen provocados por el estrés, sí, por el estrés también, exactamente, y me gusta ese término, del monstruo, de las mil cabezas, porque, es un término, muy real, porque el público, te apruebo, y tiene, tiene la capacidad, desde el punto de vista, de influir, en los resultados, de la lucha libre, con su apoyo, con su rechazo, me ha tocado a veces, en ambas partes, donde estoy agotadísimo, cansado, ya reventado, y de repente, escucho un dragón, 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 vamos, dragón, algo, y como que, me da, una bocanada de energía, de fuerza, como Popeye, me levanto, y así, y a veces, cuando tengo el público, en contra, o que no, alcanzo a provocar reacciones, emociones, en el público, con mi gestión corporal, o con mis movimientos, dije, no estoy conectando, no estoy gustando, y eso me quita la energía, y pierdo batallas, etcétera, etcétera, entonces, para mí, término perfecto, un monstruo de las, de las mil cabezas, yo te quería preguntar, dragón, mi hermano, este, en tus redes sociales, este, ¿cuáles son? que el público las conozca, ¿cuál es tu Facebook? si los puedes decir aquí, tu Facebook, ¿cuál es? Gracias, gracias por preguntarme, ahí, en redes sociales, me encuentran, Twitter e Instagram, yo soy dragón, yo soy dragón, Facebook, me encuentran como, dragón rojo junior, igual en YouTube, también, como dragón rojo junior, y créanme que, diario, diario, estamos subiendo, contenido, diario, 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 subiendo publicaciones, subiendo historias, información de valor, me gusta compartir, información de valor, tips de nutrición, tips de ejercicio, rutinas caseras, tips especiales, para bajar de pedazos, pautas que le han servido, a dragón rojo junior, para tener un porcentaje, bajo de grasa, para rendir al máximo, sus entrenamientos, por ahí si los visitan, les aseguro, que no se van a arrepentir, y que les va a gustar, mis redes sociales, eres coach, de alimentación, de nutrición, ahí en tus redes sociales, se pueden encontrar, todo eso, que le digas a nuestro público, exactamente, de hecho, este 5 de octubre, inició un reto 21 días, reto 21 días, de transformación corporal, es un proyecto, que desarrollé, de hace 3 años, donde me vi la necesidad, de emprender algo, para generar, entonces, por ahí, en un curso de emprendimiento, me dijeron, emprender, que es emprender, pues, es ayudar a las personas, a resolver problemas, entonces, entre muchas definiciones, que tiene, y dije, ¿qué problemas hay en la población, en ese momento, estaba la pandemia, que la gente estaba encerrada, que estaba entresada, que estaba subiendo de peso, etcétera, entonces, dije, pues, yo conozco, de nutrición, de actividad física, manejo las redes sociales, su luchador activo, y empezar a hacer esa dinámica, retos, flyers, a través de mis redes sociales, antes mencionadas, retos 21 días, transformación corporal, invitando a la gente, a que se inscribiera el reto, y cada quien con su meta, la mayoría, la mayoría, quieren bajar de peso, el 90% de personas, que me preguntaban, su objetivo, era bajar de peso, uno que otro, si me quería ponerse definido, ganar masa muscular, pero la mayoría, era ganar de peso, entonces, todos los que se inscribían, yo les mandaba, un plan de nutrición, personalizado, en base a un cuestionario, a qué hora despiertan, a qué hora se duermen, a qué hora hacen ejercicio, su estilo de vida, se los adaptaba, y todos los días, todos los días, de lunes a viernes, nos conectábamos por Zoom, para hacer actividad física, por Zoom, y cada quien lo hacía, de su casa, de la sala, de la cocina, de la cámara, yo conectaba de mi casa, y tú nos activábamos, ahí por Zoom, hacer actividad física, trabajar todos los segmentos corporales, con bastones, palos de escoba, botellas con agua, con mochila, sin material específico, entonces, es un proyecto, que se encuentra, vigente, donde ya llevamos, más de 1500 personas, más de 1500 personas, inscritas al reto, en estos tres años, donde la mayoría, ha tenido buenos resultados, y me he encontrado, con muchos testimonios, de éxito, agradecimiento, que me mueve el corazón, porque muchos, pues, les cambió su vida, les cambió su vida, al mejorar su estilo de vida, en cuanto a nutrición, actividad física, regular el estrés, etcétera, 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 etcétera. No, pues, lo felicito, realmente, eres un gran maestro, un gran instructor, un coach, como se dice, en la actualidad, y una pregunta mía, en 21 días, tú puedes bajar, a una persona, este, un determinado peso, o, este, que quiera, que requiera, en base a todo lo que tú comentas. Sí, el objetivo principal del reto, es perder grasa, y ganar músculo, es el objetivo, perder grasa, y ganar músculo, porque sabemos, que el peso, fluctúa mucho, ¿no? fluctúa mucho, los líquidos, los carbohidratos, a veces una persona, si le quitamos los carbohidratos, va a bajar, dos, tres kilos, porque se van a depletar, sus músculos, ahí se le llama, pero no perdió grasa, no perdió grasa corporal, no perdió grasa visceral, sí dio un avance, porque, hay muchos carbohidratos, que son inflamatorios, en el cuerpo, que son dañinos, que son tóxicos, etcétera, pero el objetivo principal, buscar, buscar, un déficit calórico, para que pierdan grasa, para que pierdan grasa, para que pierdan tallas, me he topado casos, donde me reclaman, así, yo lo entiendo, lo entiendo, hey dragón, peso, peso lo mismo, peso lo mismo, en la báscula, y yo cuando le pregunto, y tu ropa, cómo te queda, tu pan, no, no, pues ya no he recorrido, esos mujeritos, al cinturón, ya me puedo brochar, el botón de arriba, de la camisa, es que eso trata el reto, de perder grasa, de manera saludable, eso te va a ayudar, con el paso del tiempo, a ir perdiendo peso, peso pero en grasa, e incluso me ha tocado casos, le ganan un kilo, dos kilos, y ahí están reclamando, me reclamando, yo quiero bajar de peso, dragón, etcétera, y les explico, que en este proceso, con el plan de nutrición, con la actividad física, si lo respetan, y lo siguen, pueden reafirmar, ganar masa muscular, y el músculo, pesa el doble, triple, que la grasa, se refleja en la báscula, y les hago la misma pregunta, cómo te queda tu ropa, no pues ya, las camisas se me ven más flojas, el pantalón, etcétera, etcétera, le digo, ese es el objetivo principal, del reto 21 días, no tanto bajar de peso, en la báscula, porque es muy engañosa, la báscula, muy engañosa, y no se trata, de pasar hambre, sino saber comer, sino saber comer, disfrutar los alimentos, los momentos, y como usted mencionaba, el estrés, el estrés, un factor, que aparte de enfermarnos, hace engordar a la gente, vivimos en época de estrés, que ni nos damos cuenta, ya lo vemos como algo normal, y el estrés, algo muy peligroso, que hay que saber detectar, para buscar herramientas, para gestionarlo, como caminatas, el mismo ejercicio, la música, cositas, cositas, pequeños detalles, pero que también ayudan, a lograr las metas físicas, que se propone la gente, pues amigos aficionados, realmente tenemos, un excelente maestro, luchador, profesional, y regresamos, a lo que en un principio, decíamos, la lucha libre, está llena, de muchos compañeros, como el ejemplo, amigo, y compañero, Dragón Rojo Jr., con conocimientos, con experiencias, que nos pueden aconsejar, y hay, también, en todo el gremio, luchadores, profesionistas, licenciados, economistas, doctores, médicos, en fin, estamos rodeados, de mucha gente, que tiene muchos conocimientos, y que bueno, me da mucho gusto, que la gente se entere, de que no somos un gremio, como anteriormente, pero bueno, siguiendo un poquito más, y cambiando un poquito el tema, pues tú tienes de acordar, con los viajes que fuiste a Japón, y que anduviste por allá, que era lo que hacías tú, Dragón, para, al llegar, porque siempre, nosotros los luchadores, bajabas del avión, y te llevaban directamente, a la arena a luchar, no te daban tiempo, de recuperarte, en la alimentación, una alimentación completamente diferente, un horario, completamente diferente, en el cual, cuando aquí, son las 9 de la mañana, y estás desayunando, en el Japón, son las 10 de la noche, y estás ya cenando, y dentro de esos términos, de horarios, pues es completamente diferente, la alimentación, y no te dan chance, de adaptarte, al tiempo, que te pasó a ti, que te sucedió, para poderte, adaptarte, en esas giras, porque también, eran giras extenuantes, llegabas y luchabas, todos los días, las 2, 3 semanas que ibas, por lo menos, a mí me tocó, muchas veces, así que, estábamos en el sur, y luego estábamos, en el norte, y luego estábamos, en el mar de Japón, y luego estábamos, en el pacífico, y todos los días, todos los días, todos los días, sin parar, y era bien, conflictivo, y problemático, pero, ¿qué tipo de alimentación, se llevaba allá, o llevaste? Viví dos etapas, tuve la fortuna, de estar, dos giras en Japón, la primera etapa, si fue mucho desorden, de comer lo que, lo que hubiera, lo que hubiera, literal, en el 7-11, que vendían ahí, lo clásico, lo clásico, el no saber, el no saber técnicas, para adaptar tu horario, el famoso jet lag, como le llaman, ahorita, entonces, sí, fue una época, que sufrió mucho, la primera, en ese aspecto, en cuestión de alimentación, del sueño, pero ya, en la otra etapa, ya tenía un poquito más, de conocimiento, de nociones, recorría a la suplementación, como la melatonina, es un suplemento natural, que induce el sueño, y ayuda precisamente, cuando estás en diferentes horarios, 7 horas, por ejemplo, en Francia, en Europa, 12 horas en Japón, te ayuda, a inducir el sueño, a inducir el sueño, de forma natural, y empezamos a aplicar, esas estrategias, empezamos a conocer, un poquito más de, de nutrición, y ya íbamos al, a las mismas tiendas, como el 7-11, que hay por allá, tipo Oxxo, por ahí, ya comprábamos, los atoncitos, el salmón, las verduritas, las grasas saludables, las nueces, los pistaches, y hacemos una comida, muy balanceada, muy, llenadora, que te llenaba, que te daba saciedad, y te evitaba, bajones de energía, evitaba uno los azúcares, las harinas, que en mi primera época, caí mucho en ese rol, por comer lo que sea, comía harinas, pan, etcétera, y a la hora, hora y media, me daba el bajón, de ansiedad, de azúcar, de debilidad, iba a comer más, etcétera, etcétera, ya en esta segunda época, que le platico, ya con más conocimiento, armaba mis platillos, en base a proteína, a vegetales, a grasas saludables, entonces, por ahí, me ayudó a mantenerme, y por ahí, compartir pautas, tip también, con los compañeros, trabajos, pues qué bueno, te felicito, realmente, Dragón Rojo Jr., y pues amigos, aficionados, ya no les quitamos tanto su tiempo, nos sentamos que, si no era platicando, si, aquí no la podemos llevar, a ver si, en otra ocasión, hay, para desarrollar, un poquito más, el tema, un poquito más amplio, pues en relación, a lo que estamos hablando, no, las giras, no, que son extenuantes, y que están luchando, continuamente, pero de una manera, de otra, pues aquí estamos, y aquí seguimos, gracias, gracias a usted, por la invitación, es un honor para mí, haber conversado con usted, como lo reitero nuevamente, una figura, una superestrella, una leyenda viviente, de la lucha libre, y especial agradecimiento, por permitirme, fusionar la máscara, ahí te lo meto, ahí estamos, fusionada ahí, ahí está, y va firmada, también, y va firmada ahí, por un servidor, gracias mi profesor, un gusto y un honor, el honor fue para mí, para mí, pues muchas gracias, te lo agradezco, ¿ya le borraste esto? No, para mí es un gusto, que hayas venido, y hayas estado aquí, y que, yo la verdad, te digo mi hermano, a veces yo no me considero, que sea una leyenda, o algo grandísimo, se agradecen esas palabras, una leyenda viviente, con todas sus letras, así como se escucha, muchas gracias, ahí estamos, te lo agradezco, que Dios te bendiga, y te cuide, gracias profe, saludos para todos, saludos.